Ya es oficial el fichaje de David Alaba por el Real Madrid. Muy buenas a todos. Bueno, por fin se hizo oficial un fichaje que llevaba prácticamente anuncio desde hace meses. Recordad que hicimos un primer vídeo en el canal, yo creo que fue en noviembre, diciembre, ya hablando de que este fichaje estaba realmente cerca. En enero lo dio marca completamente ya por hecho, así que mérito para Carlos Carpio. Y bueno, pues ha sido un secreto a voces lo del fichaje de este jugador, a pesar de todas las especulaciones que ha habido sobre que podía Laporte intentar ficharlo, sobre que la Premier estaba pujando muy fuerte, el PSG... Bueno, el acuerdo con el Madrid desde enero estaba completamente cerrado y la verdad es que, bueno, pues estamos hablando de un fichaje absolutamente descomunal, ¿no? El primero de un verano que va a venir muy potente, que yo espero que traiga bastantes alegrías al Madrid y que además, bueno, pues va a contar con novedades también en el banquillo. David Alaba es un fichaje en el que no te puedes equivocar. Es decir, es al nivel de Hazard, o sea, son fichajes en los que no te estás equivocando a la hora de hacerlo y que solo por un rendimiento muy por debajo de lo que es habitual en estos jugadores daría lugar a un fracaso con este fichaje. Lo que pasa es que en el caso de David Alaba, aún encima, al llegar sin coste de traspaso, pues hombre, el riesgo, la capacidad de equivocarse es muchísimo menor, ¿no? Los términos del acuerdo hablan de una ficha de 12 millones de euros por todos los años de contrato que tiene y una prima de fichaje de 15 millones que, bueno, pues ya estos datos nunca los sabremos con total certeza pero parecen datos bastante fiables, ¿no? Parecen bastante razonables. David Alaba es un multiusos de auténtico lujo, ¿no? Es un jugador de calidad premium que además le estás quitando a un rival directo como es el Bayern y estás impidiendo que lo fiche otro equipo también del mismo nivel que el Madrid, ¿no? Ya solo por eso, pues es un fichaje realmente interesante. Pero es que además es un multiusos porque puede actuar de lateral izquierdo, de central, de pivote defensivo, incluso de volante, ¿no? Cuatro posiciones que puede ocupar un jugador que ya digo que te va a mejorar, no te va a mejorar en varios aspectos. Donde más ha actuado Alaba a lo largo de su carrera es de lateral izquierdo. De lateral izquierdo ha hecho carrera en el Bayern. Yo recuerdo esa primera eliminatoria en la que le vi jugar contra el Madrid cuando nos echaron en los penaltis que me dejó realmente impactado su rendimiento. Era un jugador tremendamente difícil de rebasar y con un toque muy fino de balón y que se incorporaba muy bien al ataque. Desde ese momento lo único que ha hecho es evolucionar, lógicamente, evolucionar muy favorablemente y ya digo, ha hecho una enorme carrera como lateral izquierdo en el Bayern. Si bien ya en la selección austriaca venía actuando muchas veces como volante o como pivote en el centro del campo, ¿no? Y esta es una posición en la que no cuesta imaginar a Alaba. De hecho ha jugado unos cuantos partidos ahí en el Bayern y lo que ha demostrado es que es un jugador con muy buen toque de balón, con buena visión de juego, con sacrificio defensivo y sobre todo un gran competidor, ¿no? Que es lo que está fichando el Madrid. Un jugador de mucha calidad, pero un gran competidor. Un jugador que tiene buenas piernas, ¿no? Buenas piernas para correr, pero que sobre todo compite muy bien. Que sabe perfectamente lo que son los grandes partidos y cómo, bueno, pues cómo es fundamental dar lo máximo, ¿no? En esos momentos. También, y en esta última época es donde más lo ha hecho, puede jugar de central. En el Bayern, de hecho, ahí se ha consolidado en los últimos años y la verdad lo ha hecho también realmente bien. Es verdad que no es muy corpulento, que por arriba le puede costar un poco más, pero Alaba es un jugador que, sobre todo para defender a campo abierto, como lo suele hacer el Madrid en la mayoría de partidos, es especialmente apto, ¿no? Bueno, es un jugador con mucha, muy buena lectura de juego, con capacidad de retroceder, con capacidad de correr al espacio, ¿no? De hacer ese tipo de coberturas y con una gran salida de balón. Lo cual al Madrid, sobre todo en su central izquierdo, le viene especialmente bien porque hay, bueno, por la costumbre es que ese papel lo haya hecho Ramos durante los últimos años en conexión con Kroos o Marcelo y la verdad es que tras la salida más que probable de Marcelo y la posible salida de Ramos también, pues ahí puede haber un cierto déficit, ¿no? Que Alaba puede cubrir perfectamente. Estamos hablando de un jugador que indistintamente va a poder actuar en todas esas posiciones, que va a permitir también que quizá Mendy pueda actuar más tiempo de... o pueda actuar en algunas ocasiones de central por ser el lateral izquierdo, que va a servir también para darle tiempo a Miguel Gutiérrez de encontrar, pues el contexto idóneo para seguir aprendiendo sin la presión de ser la única opción en esa banda y que por lo tanto, bueno, pues un jugador que creo que está llamado a ser importante en el próximo Real Madrid que viene, ¿no? Sin ninguna duda. Hablamos de... el típico jugador además que le gusta a cualquier técnico sea cual sea el futuro del banquillo del Real Madrid es un jugador que se va a saber adaptar perfectamente a esas condiciones y que en ese sentido me recuerda un poco a Toni Kroos, ¿no? Toni Kroos o Thibaut Courtois, jugadores que llegan en una situación contractual favorable la de Alaba todavía no es más porque llega gratis y que son realidades, ¿no? Jugadores que ya eran realidades cuando venían procedentes de sus clubes y que suman, pues prácticamente desde el primer día, ¿no? Eso es lo que puede ser la de Alaba en un Madrid además que, bueno, pues va a estar expuesto a bastantes cambios que, bueno, que previsiblemente o que es posible que pierda Sergio Ramos que podría perder a Varane por lo tanto se va a debilitar mucho en defensa del Madrid y es fundamental sumar jugadores de jerarquía y de nivel cierto a esa posición, ¿no? Es completamente fundamental y eso es lo que está haciendo el Real Madrid con el fichaje de David Alaba Creo que, como digo, hay muchas... muy pocas posibilidades de equivocarse con este fichaje que además es un jugador que ha entrenado con grandes técnicos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el tiempo que pasó con Guardiola que Guardiola siempre es un entrenador que te reta a nivel táctico, ¿no? Y que te obliga a hacer cosas un poco diferentes a otros técnicos pues ahí David Alaba yo creo que demostró y tuvo la capacidad de demostrar pues una lectura de los espacios muy interesante, ¿no? Un Real Madrid que se va a encontrar en muchos partidos con defensas cerradas es fundamental tener un jugador con la capacidad de saber abrir esas defensas de saber mover el balón correctamente ya sea desde el lateral izquierdo, de central o de volante, ¿no? En cualquiera de las posiciones creo que es importante, pues, encontrar un jugador que esté acostumbrado a ese tipo de contextos que al Madrid se le suelen complicar tanto Obviamente, no va a ser el único fichaje de esta pretemporada va a haber más los vamos a ir comentando en el canal pero el primero estaba llamado a ser David Alaba sin ninguna duda, por lo que digo bueno, por ese acuerdo cerrado desde hace mucho tiempo por ese entusiasmo del jugador en venir al Madrid y rechazar la oferta de renovación de un Bayern pues que duda cabe, ¿no? que está en un gran momento deportivo de hecho, está en mejor momento deportivo que el Madrid aún así el jugador ha renunciado a ese proyecto por hacer un cambio de aires por buscar una nueva ilusión en el Madrid es verdad que va a estar bien pagado pero, bueno, le quedan varios de los mejores años de su carrera y todo hace pensar que, bueno, pues que el salario que se le va a pagar a David Alaba de todas las circunstancias y que viene gratis es más que justo así que, sin más, os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y si no estáis suscritos al canal hacedlo, por favor un fuerte abrazo